qué es lo que es pastelito y pastelita bienvenidos al canal de el rolos que está en el vídeo de hoy activado que son papas tritín pastelita antes que me echó que estamos aquí en el mcdonald que tiene el centro de entretención más grande del mundo mi gente que acabamos llegar de aquí a orlando florida vamos a probar que tienen ahí adentro tienen variedad tiene cosas diferentes tienen pizza tiene lasaña tiene un waffle tiene que hacer este y tiene una variedad de comida totalmente diferente así que acompáñenme en este vídeo que es rolos y a ver qué comemos porque hace hambre y tú lo sabes yo también así que vamos encima ya bueno para ser y de parcerita esta vaina está full hay que hacer una fila grande qué demencia así que vamos a darle un tour más o menos y aquí está la pizza a pedir la pizza vamos a ver bueno para ser y de parcerita pero lo que tengo que quitar la comida del flow el vídeo aquí está la pasta de tal la papita y lo que estamos buscando mi gente que esta vaina que está aquí vamos a ver cómo está la pizza del flow vamos a probar de una vez voy a probar de una vez para ver qué tal está esta vaina mira la vez se ve buena una pizza normal una pizza regular la pizza de una pizza y en la pizza vamos a probar la pasta para ver qué tal está aquí Esto que es pollo, pollo, zapata, el pan es de allí, casi que vamos a probar para que no quede la lista, la lista es buena, está caliente, está simple, pero tiene buen sabor. No hay nada así, pero lo más parece como ludo, parece como ludo. Usted no quiere que sea como yo pensaba que iba a tener. Vamos a probar las nuevas tortitas, por favor. Vamos a probar las tortitas, por favor. Tiene un tomatito, tu mayonesa, su lechurita, la carne, la carne es media grudosa. Mira esto. La carne sabe como a pello de vaca. No puedo abrir. El pan está bueno. La carne está bueno, pero la carne no. Lo que está más bueno es la pizza. Y el pollo. Aquí tiene su centro de entretenimiento, bien pretty, para que los chiquillos estén relajados. Aquí está la parte esta, bien nítido. Así que aquí estamos activados que la Benidowski con el Rolovsky en el McDonald's, tú sabes. Bien pretty la Benidowski. Ya tú sabes. You're on fire. Bueno, pastelitos y pastelitas, espero que te haya gustado el video de Oski de El Rolovsky. Hoy aquí en el McDonald's, con el centro de entretenimiento más grande del mundo, mi gente. La pizza estaba, de las tres que compré, la pizza estaba buena. La pasta no me gustó. Y el Sándwich Filipe, tampoco me gustó. Pero todo lo demás está pretty. Tiene buena ubicación. Tiene buen lugar. Está todo bonito, está curioso. Tiene bastante gente. Así que, entonces, a todos los comentarios, les voy a darles la cuenta para que te hagan igual. Si te gustó el video, dale un like. Si te gustó el video, suscríbete y si te hagan un comentario, por favor, me comenta ahí abajo. Sabes que yo me gusté del corazón para ti, porque tú eres la razón principal por la cual yo hago tu video. Así que nos vemos en el próximo video. Ya tú sabes. Ya sabes, el McDonald's que te lleva ahí.